Para lograr invertir en departamentos como microinversionistas tenemos que superar una serie de obstáculos o desafíos. Uno de ellos es el financiamiento o obtener la aprobación de un crédito hipotecario, eventualmente también una preaprobación. Para poder investir en departamentos tenemos que superar una serie de obstáculos o desafíos. Uno de ellos es el financiamiento o la preaprobación o aprobación de un crédito hipotecario con una entidad financiera. Es importante destacar que muchos de los inversionistas se autoeliminan porque creen que ganan muy poco o porque creen que al estar en DECOM o haber estado en DECOM ya no califican o porque por el hecho de ser empresarios individuales ya no pueden invertir. Mi primera recomendación es que no te autoelimines. Una entidad financiera te va a prestar toda vez que seas capaz de demostrar que puede servir la cuota o pagar la cuota puntualmente, responsablemente del crédito que estés pidiendo. Siempre cuando esa cuota no supera el 25% para una cuota o un crédito hipotecario y 15% para un crédito de consumo. Si tienes un porcentaje mayor al 15% de créditos de consumo o cuotas de tarjetas de crédito, ese porcentaje va a disminuir el porcentaje para un crédito hipotecario. Y muchas veces el juego de este equilibrio entre ingresos, deuda y patrimonio es el que te permite salir de la posibilidad de no calificar para poder calificar. Es por eso que es importante no tan solo participar de las transmisiones en vivo que realizamos todos los días a las 8 con 18 de la mañana en nuestro programa llamado Inversionista Digital 818. Es importante además participar de nuestros famosos workshop, workshop de trabajo, shop de compra, en donde una semana intensa de trabajo planificamos, estudiamos y participamos de tres clases. Estas clases te ayudan a pasar del absoluto cero a ser capaz de decir si estás o no frente a una buena oportunidad de inversión para que inviertas de forma financieramente responsable siempre. Siempre, sin depender de vendedores, ni brokers, ni sala de ventas, tomes total control de tu negocio inmobiliario. La relación la tengas directamente entre tú y la inmobiliaria sin depender de terceros. Finalmente y más importante, toda esta información general hay que llevarla a tierra y tienes que evaluarte tú financieramente. Tienes que hacer una evaluación tributaria como contribuyente. ¿Qué combinación de tributos o beneficios tributarios puedes aprovecharte para la inversión inmobiliaria en el caso que la logres obtener? Para eso, ofrecemos reuniones gratuitas y eventualmente también pagadas. Es decir, tendrás la posibilidad de que te evalúen financieramente. Ahora bien, si es que pides una de esas reuniones, debes participar. Si reagendas o cancelas o peor aún, no llegas a la reunión, haces el famoso no show, nos dejas plantado, ya sea a mí, a mi socio Eduardo o cualquiera de los brokers del equipo, no puedo garantizar que podremos autorizarte una nueva reunión. Porque tienes el registro de una cancelación o show o reagendamiento. Con eso dicho, será en esa reunión donde estaremos enfocados 100% en ti, en tu negocio inmobiliario y evaluaremos tu situación particular para construir en conjunto una estrategia de inversión inmobiliaria. Y si no calificas, no es problema. Saldrás de ahí como mínimo con una estrategia para poder calificar. Y si es que sí calificas, sabrás exactamente la razón por la cual calificas hoy día o en el futuro. Lo cual te permitirá mantener tu capacidad de financiamiento hoy día y en el futuro. Hay mucho inversionista que es calificado hoy, invierte y luego llega la fecha de entrega y no califica y no entiende por qué antes sí y hoy día no. Esa es la razón tan importante por la que tienes que participar de esta reunión. Es más, si invirtieras y pagaras una reserva en alguno de los lanzamientos de oportunidades de inversión que de cada cuando en cuando encontramos y preparamos un lanzamiento para ello, tendrás que obligatoriamente pasar por una de estas evaluaciones o reuniones de análisis financiero y tributario. Espero que el ecosistema de brokers digitales te ayude a llegar allí, donde sea que sea que allí signifique para ti. Con eso dicho, nos vemos online.